La Secretaria General del Sindicato de Artesanos en Cozumel, María Castañeda Monter, señaló que ya se están en pláticas con las autoridades municipales para reactivar las noches cozumeleñas, con la finalidad de poder tener más afluencia dentro de Plaza del Sol. De igual forma, se le fue cuestionado cómo se ha visto la temporada para los artesanos y su economía en estos meses. Sí, definitivamente sí se va a volver a reactivar lo que son las noches cozumeleñas. De hecho, andamos en pláticas con el director de turismo, el licenciado Pedro Hermosillo, para que podamos de nuevo reactivarlas, porque pues sí, la mera verdad es que estaban dando muy buenos resultados, tanto para la gente local como para el turista. Y sí, pero pues como tú lo acabas de comentar, es precisamente por lo mismo de que pues temporada baja, pero ya, ya andamos en los proyectos de reactivar probablemente sea ya en este mes o principios del otro. Pues sí, fíjate que vimos caminando bastantes, cosa que en otros años no los veíamos. Y sí, pues algunos sí compraban, otros no, pero pues el simple hecho de ponernos a platicar con ellos y ver que ellos se van muy contentos con un buen sabor de boca de cozumele y que algunos prometen regresar, eso pues ahora sí es muy beneficioso para cozumele. Efectivamente, es algo bonito y nosotros lo vemos y pues aunado a eso, pues ustedes mismos se han dado cuenta que nosotros hemos estado también, pues ahora sí aportando nuestro granito de arena con las autoridades, ya que hemos tenido un buen acercamiento con ellos, pues si ustedes se dan cuenta, es a la vista de toda la gente, el que pues vamos adornándola con lo que dan nuestras posibilidades, nuestros uniformes para tener una mejor presentación. Y la gente pues le gusta al turista, tanto internacional y nacional nos ven y ahora sí sienten esa seguridad de poder entrar a las tiendas porque está dejándonos muy buen sabor de boca todo eso. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.